La ley orgánica que regula a las compañías que financian servicios de medicina prepagada se aprobó en medio de polémica al incluirse a última hora un texto que no fue parte del debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. El texto señala que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera establecerá el porcentaje que las empresas deberán destinar de sus utilidades para reinversión. El Pleno de la Asamblea se aprestaba a votar el texto de la ley orgánica que regula a las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica. Cuando en el lado de la oposición y de la bancada de Alianza País surgieron observaciones respecto al texto. En ese ambiente obtuvo 78 votos a favor, aunque Mauro Andino se abstuvo de apoyar el proyecto para mocionar una incorporación al documento. Deberán invertir las utilidades de taso operadas en cada ejercicio fiscal en el porcentaje que determine Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en el mejoramiento del financiamiento de servicios de salud. La moción fue aceptada por la mayoría oficialista y así el proyecto fue aprobado finalmente con 83 votos afirmativos. Sin embargo, para Fernando Bustamante se cometió una irregularidad. El ponente una vez cerrado el debate no puede introducir nuevos textos, textos que no se han debatido, porque lo que se modificó no fue parte del debate en el segundo debate. William Garzón, presidente de la Comisión Legislativa de Salud y ponente de la norma, señaló que no se cometió ninguna irregularidad al integrar el texto propuesto por su compañero, reiterando que es competencia de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera fijar el porcentaje de reinversión que las compañías que financian servicios de salud prepagada deban destinar de lo generado por utilidades. Es básicamente garantizar que las empresas reinviertan en salud mismo para de alguna manera fortalecer a cada una de las empresas. En la oposición subrayan que la ley aprobada, junto con el proyecto urgente de incentivos tributarios en trámite, pretenden estimular la participación privada de los prestadores de salud. Santiago Villasoña y Telerá Mano.